Este dispositivo que estamos instalando aquí es para el B-Ticket y el T-Ticket. T-Ticket. T-Ticket arriba. Esta aproximación arriba sale el T-Ticket. Cobra el pasaje. Esta tarjeta se recarga. Si el B-Ticket es el que tú imprimes en la página Patria para el pasaje estudiantil, y tiene un código QR. El código QR lo puedes haber grabado en tu teléfono, haces la aproximación en tu teléfono y se registra. Ya tenemos el 70% de lo que llaman los yutón, los trans, ya con este sistema. Este es un sistema de protección al pueblo de Venezuela, a los estudiantes, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, y de que nos permita mantener la operatividad de estos equipos. Por eso es porque estamos muy contentos. 82 autobuses para Varina, ya operativos, todo, y vamos a recuperar 20 más. Excelente. Felicidades.